Hola que tal, te muestro como podemos curar la úrcera estomacal o la frasura en pall wall y así que tus parts trabajen mejor para esto lo que tienes que hacer es desbloquear la mesa de curandero esta mesa que tenéis justo aquí en este apartado de tecnología y justo aquí abajo la tenemos a nivel 12 esta vale, la desbloqueamos y la colocamos por nuestra base una vez que esté colocada vamos a ver que justo aquí tenemos para hacer estas píldoras y esto se hace con lingote de metal, cuerno y hueso muestra en mi canal como conseguir todo esto así que echar un vistazo si no sabéis como conseguirlo o al menos no sabéis como conseguirlo eficientemente y pues una vez que hagamos esto lo que hacemos es buscar ese par el cual tiene esa frasura o esa úrcera vais a coger por ejemplo este mismo, nos acercamos hacia él y le damos al 4 le damos a dar de comer y se le damos tal cual y ya estaría, y con eso se lo curáis la cesación gesto es raro y ya está, ala, curado